Ponemos el azúcar en un cazo Calentamos y removemos mejor con una cuchara de madera hasta obtener un caramelo bien dorado Calentamos mezclamos y mezclamos Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale al dedito arriba y déjame un comentario. No olvides activar la campanita para que Youtube te avise cuando suba una nueva receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Añadimos la nata y seguimos mezclando hasta que se haya diluido completamente en el caramelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregamos entonces la mantequilla y vamos removiendo hasta que ésta se haya fundido. ¡Suscríbete al canal! Retiramos del fuego y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!